Quince millones Que trae en mano Suelta la risa El M flasmo Quince millones Los ha pagado Por el sombrero Que trae de lado Varias hectáreas Se le han pelado A este ranchero Tan afamado Aunque ese árbol Se ha doblado Hasta la fecha No lo han quebrado Buenas raíces Lo han reforzado ¿Quién va a ayudar Para lograrlo? Dando la vuelta En mi caballo Desde mi rancho Hasta el salado Cuando recuerdo Me han llegado Como Chiquito Y su caballo Por los ausentes Te estoy pintando Va a pasar días Lambert Primario Los intocables Amenizando El hombre alegre Te están tocando Te están esperando A sus muchachos Directamente Desde el caballo Desde el caballo Dos días Sombrero Que no han llegado Van a llegar Lo dice el mayor Solo Lo ences Lo ences Música Gracias por ver el video